¡Muy buenas noches! ¡Hola! ¿Nuestros Shinnistas hermosos? ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí, ya es miércoles, bienvenida Natalia. El mejor día de la semana miércoles. Shade Vista, el día oficial para sus dientes amantes de la moda y del poderío. ¡Así es! Porque todo el mundo está súper emocionado ya que acaba de empezar este México livestream. Así que, pues, bienvenidos una vez más a uno de los programas interactivos más divertidos de todo internet y de lo vamos a aplicar. Muchas gracias por estar aquí presentes. Por supuesto que les tenemos un programa increíble. La gran oferta de hoy va a ser que todo, absolutamente todo, va a estar a menos de 200 pesos mexicanos. Así que estén muy pendientes. Absolutamente todas las prendas que vean el día de hoy van a estar hermosas, increíbles, con código de envío gratuito. Así que quédense sintonizando con nosotras. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? Tenemos 75.900 personas conectadas. ¡Gracias! ¡Qué lindas son las personas que están conectadas! ¡No están muy bonitas! La verdad que sí, qué bonito, qué bueno que están disfrutando. Ahorita viene lo mejor, los ángeles de hoy. Y por eso es que estamos aquí celebrando, por supuesto que sí, con un en vivo lleno de muchísima emoción. Tenemos más puntos de lo normal, más de 30.000. ¡Más de 30.000 puntos para regalarlo! ¿Estás listo para este próximo outfit? ¡Sí! ¡Claro que sí!